A nivel de selecciones y clubes hay 4 países en Sudamérica que no destacan, Bolivia, Perú, Venezuela y Chile. En este video vamos a comparar las campañas de estos 4 países en Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Sub-17, Sub-20, Copas América y Clasificatorias a los Mundiales. Recuerda lo que nos interesa es la actualidad o el pasado más cercano, lo que hayan ganado estos países hace 40 o 20 años no nos importa, vamos a revisar la actualidad y el pasado más reciente. Empezamos con la Copa Libertadores y vamos a repasar las últimas 4 ediciones que han jugado los clubes de estos 4 países. Iniciamos con la Libertadores del 2019. Ese año, el 2019, ninguno de estos 4 países aportó un solo club en octavos de final. Libertadores 2020, solo Bolivia aportó un equipo, el Wilsterman, el resto de países no aportó nada. Libertadores 2021, U Católica de Chile aportó con su clasificación a octavos, el resto de países ausentes. Finalmente, Libertadores 2022, nuevamente ninguno de estos 4 países aportó un solo equipo en octavos. Resumen de Copa Libertadores, ningún peruano y venezolano aportó un solo equipo en las últimas 4 ediciones. Chile y Bolivia empatan, ambos países al menos pusieron un club en octavos en los últimos 4 años. Conclusión, a nivel de Libertadores, las 4 ligas son de bajísimo nivel, pero al menos dentro de su mediocridad, Chile y Bolivia están un peldaño arriba. No es tanta la diferencia porque solo llevaron un equipo en 4 años, pero algo es algo y la liga boliviana y chilena empatan superando a la venezolana y peruana. Pasamos ahora con la Copa Sudamericana, este es un torneo de menor nivel que la Libertadores, es la Europa League de Sudamérica, pero igual sirve para seguir evaluando el nivel de estos 4 países. Sudamericana 2019, Venezuela aportó dos equipos, incluso uno, el Zulia, clasificó a cuartos. Bolivia aportó un equipo, Perú también aportó un equipo y Chile no aportó nada. Sudamericana 2020, Bolívar de Bolivia clasificó a octavos. Spor Juan Cayo de Perú también llegó a octavos, Venezuela no aportó nada y Chile esta vez aportó 3 equipos. Además hizo una gran campaña en general, Católica llegó a cuartos de final y Coquimbo avanzó dos fases hasta la semifinal. Recuerda que en la medición final, cada vez que un club avanza de fase, le da un punto adicional a su liga. Sudamericana 2021, Bolivia y Chile no aportaron nada, Venezuela aportó con un equipo en octavos. Y Perú con Cristal llegó a octavos y avanzó una fase más hasta cuartos de final. Cerramos con la Sudamericana 2022, esta es la primera copa en la que los cuatro países han aportado al menos un equipo. Primero Bolivia con el The Strongers, llegó a octavos. Chile también metió dos equipos, la Católica y Colo Colo, pero ambos solo quedaron en octavos. Suma dos puntos igual, Venezuela aportó un equipo, el Táchira, pero este club avanzó a cuartos. Y Perú tuvo la mejor campaña, Melgar de Arequipa avanzó hasta las semifinales de esta Copa Sudamericana, le da 3 puntos a su liga. El resumen de esta Copa Sudamericana es que es un torneo más favorable para estos cuatro países. Bolivia aportó 3 puntos a su liga, 3 clasificaciones a octavos. Perú aportó 7 puntos a su liga, sumando clasificaciones y fases superadas. Venezuela aporta con 6 puntos, fueron 6 veces que sus equipos clasificaron y avanzaron de fase. Y Chile aporta con 8 puntos, sumando todas las fases superadas. Hay una diferencia más marcada aquí, Chile, Perú y Venezuela en ese orden superan con diferencia a Bolivia. En el caso de Chile, la Gran Sudamericana del 2020, donde metió tres equipos e incluso uno llegó hasta la semifinal, le permite tomar el primer lugar. Lo de Perú también es bueno, es el único país que en las cuatro últimas ediciones siempre ha tenido al menos un equipo clasificado. Y su evolución es ascendente en las últimas dos ediciones. Un equipo llegó a cuartos y en 2022 uno llegó a la semifinal. Venezuela no está mal, pero está un peldaño abajo de Chile y Perú. Pasamos ahora a las elecciones sub-20, vamos a revisar también los últimos cuatro sudamericanos. Y empezamos con la edición 2015. Ese año ninguno de esos cuatro países pudo clasificar. Sudamericano 2017, Venezuela fue el único país de esos tres que no solo consiguió su clasificación, sino que se bugueó. Y en el mundial tuvo una gran actuación, llegó hasta la final con Inglaterra, fue subcampeón del mundo. Sudamericano sub-20, 2019. De nuevo ninguno de estos cuatro países clasificó. Y finalmente en este último sudamericano 2023, de nuevo ningún país pudo clasificar. En resumen, en categoría sub-20, Venezuela es muy superior al resto de países. Incluso no he considerado varias fases finales donde Venezuela, si bien no clasificó, siempre estuvo presente. Incluso Perú llegó a la fase final en una ocasión, pero lo de Chile y Bolivia es desastroso. Ni siquiera llegaron a esta fase. Pasamos al sudamericano, sub-17 es una categoría infantil de mucho menor nivel, pero igual vamos a darle un repaso rápido. En 2015, ninguno de estos cuatro países aportó nada. En 2017, Chile se hizo presente, fue el único país que clasificó. En 2019, de nuevo Chile fue el único país de los cuatro que clasificó. Finalmente este 2023, el sudamericano aún está jugándose, así que bueno, se actualizará en otro momento. En categorías infantiles, Chile es superior a los otros tres países. Me sorprende bastante lo de Venezuela, que no mantenga esa consistencia de la sub-20. Y Bolivia y Perú, bueno, su aporte es nulo. Muy bien, entramos ahora sí a selecciones adultas. Empezamos con la Copa América 2015 y aquí coincidimos con la generación dorada de Chile, que gana su primera Copa América. A Perú también le fue bien, llegó hasta la semifinal y luego se quedó con el tercer lugar. Bolivia clasificó a cuartos de esta Copa y Venezuela no pudo pasar de fase. Copa Centenario 2016, de nuevo Chile le sigue sacando el jugo a su gran generación. Aquí de nuevo repite como el año pasado es de nuevo campeón. Y Perú junto a Venezuela llegaron a cuartos de final, Bolivia no pasó de fase. Copa América 2019, esta vez fue un gran torneo para Perú, que goleó a Chile en la semifinal y llegó hasta la final con Brasil en el Maracaná. Chile como te comenté se quedó en semifinales, igual es una muy buena posición, pero no pudo quedarse con el tercer lugar. Venezuela llegó hasta cuartos de final y Bolivia de nuevo no pudo pasar de fase. Ramos con la última Copa América 2021, de nuevo una buena Copa para Perú que llegó hasta la semifinal. Chile empieza su descenso, esta vez solo llegó hasta cuartos de final y Bolivia y Venezuela no pudieron clasificar. Resumen de estas últimas cuatro ediciones de Copa América, Chile y Perú sin duda están muy por encima que Bolivia y Venezuela en desempeños en esta competición. Respecto a Chile sin duda le favorece mucho que la medición inicia justamente con las dos copas que ganó, sin embargo hay un descenso de nivel ya para las dos últimas ediciones. En el caso de Perú si bien no llegó a ser campeón sí tiene una mayor regularidad, en los dos últimos torneos fue el país que mejor desempeño tuvo de los cuatro. Venezuela clasificó dos veces pero solo avanzó hasta cuartos, Bolivia solo una vez por lo que Venezuela también estaría un peldaño arriba que Bolivia. Seguimos con las clasificatorias a los mundiales de fútbol, para muchos quizá la competición más atractiva e importante de todas. En este caso como son torneos largos de casi tres años cada uno y no queremos irnos más lejos de una década, solo vamos a considerar las últimas dos clasificatorias. Empezamos con Rusia 2018, Perú fue el único clasificado de los cuatro países, quedó quinto, Chile se quedó por poco por goles, quedó sexto y lo de Bolivia y Venezuela fue de lo más flojo, quedaron últimos en ese orden Bolivia noveno y Venezuela décimo. Clasificatorias rumbo a Qatar 2022, de nuevo Perú fue la única selección clasificada de los cuatro países, alcanzó nuevamente el repechaje, quedó quinto, Chile esta vez descendió una posición, quedó séptimo y se repite lo de la eliminatoria pasada, de nuevo Bolivia quedó noveno y Venezuela último en la décima posición. Conclusión, a nivel de selección de mayores, Perú ha demostrado tener mayor jerarquía que los otros tres países, después de Perú por desempeño se ubica Chile aunque no le está alcanzando para clasificar. Más abajo y bastante lejos siempre compartiendo las últimas posiciones se ubican Bolivia y Venezuela pero Bolivia dentro de lo malo al menos no queda último, Venezuela en eliminatorias es la selección de más bajo nivel en selecciones mayores. Conclusión final de la medición de estos cuatro países, a nivel de clubes, en Libertadores el nivel es flojísimo de los cuatro, sin embargo Chile y Bolivia están ligeramente arriba. En Sudamericana sí se ve un mejor desempeño de esos países, especialmente de Chile, Perú y Venezuela en ese orden. No llegan a ser para nada grandes campañas pero al menos en este torneo sus equipos compiten algo más que en la Libertadores. Sudamericana lo de Bolivia sí sigue siendo flojo. En categorías infantiles en sub-17 Chile es superior a las otras tres selecciones y en categoría de sub-20 de mayor nivel pero sin ser selección adulta. A Venezuela le va muy bien, está muy por encima de los otros tres países. Selecciones adultas, primero en Copas América, Chile y Perú superan a Bolivia y Venezuela. Lo de Chile sin embargo ya empieza a flojear, Perú suele dominar más esta copa es más regular y en las eliminatorias rumbo a mundiales en las últimas ediciones. Perú es la única selección de las cuatro que ha llegado a clasificar, al menos al repechaje. Chile no llega a clasificar pero al menos es competitivo y lo de Bolivia y Venezuela es flojo, siempre están en las últimas posiciones. Bien, hemos revisado mucha estadística, hemos hablado con números, con datos, no opiniones, así que tienes los comentarios para que tú des tu opinión cuál es para ti el más fuerte de estos cuatro países y cuál es el más flojo. Si llegaste hasta acá es porque el video estuvo bueno, te he resumido toda la información, así que no te olvides dejar tu like. Eso me anima a hacer más videos como este. Te habló Guto, por ahora me despido. Adiós.